Música Lo más difícil ahora es no poder jugar el tener que ver los partidos de Mónaco por televisión de no poder ir a entrenar, de no disfrutar de la pelota y estar en un gimnasio aparte o fuera de los campos, eso te mata A la cabeza hay que estar bastante bien yo esta lesión la he llevado mejor psicológicamente porque ya lo pasé una vez, entonces he tenido más tranquilidad y mentalmente Buen trabajo Ya paga yo yo bien Ya Yo estoy contento por mi trabajo Espero jugarla, yo creo que hoy en día mi objetivo y daría todo por poder estar ahí, por saber y tener la convicción y que me aseguren que voy a estar en la Copa del Mundo eso sería lo ideal, estoy luchando, tengo mucha fe Yo espero jugar con Mónaco, voy a jugar con Mónaco en la próxima semana Pues hasta la próxima semana No, hasta la próxima semana Y dale a like